En horas de la tarde se tiene prevista una peregrinación por la vida, actividad convocada por la comunidad católica y cristiana con el fin de realizar un clamor por la paz y la vida, un llamado a los violentos a la reconciliación debido a los múltiples hechos de sangre que se han registrado en el distrito. Hoy, pues en vista de todos los hechos violentos y del llamado que se hace desde todas las organizaciones, instituciones, se está haciendo un llamado porque toda vida es sagrada. Hemos visto que por distintos factores los entramados de la violencia vuelven a la región, estamos viviendo confinamiento, desplazamiento forzado, estamos viviendo todo lo que significa un entramado que combina economías ilícitas y economías del crimen, que hacen que en los territorios perdamos el derecho a la vida y perdamos también el derecho a la paz y a la tranquilidad. Estas marchas saldrán desde las diferentes comunas del distrito y tendrán como punto de encuentro final el Parque a la Vida. Un encuentro que nos va convocando también en todo el comienzo, también va a empezar nuestra Semana Santa, los que somos cristianos y es una gran peregrinación desde la fe, desde todo el respeto que todo el tiempo se ha generado en Barranca Bermeja por todos estos procesos organizativos, por la institucionalidad y pues están todos y todas invitados a participar hoy a partir de las 5 de la tarde para que juntos, pues logremos invocar y juntos nos comprometamos al respeto a la vida. Esta peregrinación iniciará a partir de las 5 de la tarde y toda la comunidad barranqueña está invitada a este clamor por la vida y la paz del territorio. Gracias. Gracias. Gracias.